Los córices que ya vimos nos van marcando el desarrollo de la narrativa hasta que se establecen ahí en la cercanía de Zacatepec, la actual Zacatepec. Aquí está incluso la capilla, la primera capilla de Santa María de Zacatepec. Aquí es el límite con el estado de Guerrero actualmente. Pero es obvio que esto no es un invento colonial. No es creíble que en áreas muy periferias, de la periferia como la mixteca de la costa, en pocos años de repente los mixtecos hubieron aprendido cartografías a la europea. O sea, representaciones cartográficas, porque notan ustedes que es la primera vez que estamos viendo cartografía. Todos los ejemplos que anteriormente estaba yo mostrando son listados, lugares, representaciones paisajísticas, ceros, etc. Pero no cartografía. Entonces de repente en la colonia empezamos a ver cartografía, la representación como mapa del espacio. ¿Y qué tan realmente prehispánico es esto? Pues obviamente deben haber antecedentes. Incluso muchas veces ha señalado las notas de cuando Cortés habla con Mocuzuma, de que Mocuzuma le manda pintar un lienzo para enseñarle el camino. Obviamente entonces tenían cartografía explicativa, la representación del paisaje en forma de mapas. Y la complejidad de ese tipo de documentos también indica que el señor que hizo eso ya estaba versado en ese tema. Pero la gran duda que yo tengo es ese enorme rectángulo que aquí está representado, que es la base del documento en realidad. Y sobre ese rectángulo están todos esos lugares, límites, términos, mojoneras, muchos, así sobre la línea puesta. Ahora, ahí es más difícil decir esto es ya de la tradición prehispánica de la cartografía o a qué se refieren precisamente esos límites, esos linderos en ese caso, esos linderos alrededor de las comunidades. Y para ver eso, pues tenemos que hacer un pequeño desviación de lado, que es el momento en que entra otra escritura en la Miseca, que es la escritura europea. Aquí tenemos el primer impreso que contiene una frase en una lengua de las Américas, aquí precisamente. Es la primera vez que se imprime una frase en una lengua, que obviamente en ese caso es Náhuatl, 1534. Muy rápido, ya en los años 30, y de hecho esa es de una carta de 1529. Muy rápido se está adaptando la escritura europea para escribir en Náhuatl. Eso es lo primero que hacen en la Ciudad de México, todo el mundo habla Náhuatl, nadie habla español. Entonces, muy rápido se diseña la ortografía para escribir en Náhuatl. Además, no es tan complicado porque no es una lengua tonada como los motomagnes de Oaxaca, etc. Entonces, los españoles rápidamente, obviamente los que hablan bien Náhuatl, rápidamente diseñan la escritura para Náhuatl. Y entonces, un tema que hay que entender muy bien, las letras romanas, o sea, las letras europeas, llegan a la Mixteca para escribir en Náhuatl, no en español. En la Mixteca nadie habla español. A veces es bien difícil para nosotros hoy en día entender de que cuando estamos hablando del siglo XVI, virtualmente nadie, nadie en la Mixteca hablaba español. No había una opción. Era chino, pues, ¿no?, para los que vivían en la Mixteca. Nadie lo hablaba. Y, ¿cuántos españoles vivían en la Mixteca? Pues, ya sabes, pues, no hubo de nada, ¿no? Los tres mercaderes e inversionistas de Teposculula, había una comunidad, unos tantos en la Chucla, un poco en la costa, pero eran números muy pequeños. Entonces, la comunicación se daba escrito en Náhuatl, porque eso ya se había desarrollado y, además, dentro de la Mixteca había mucha gente que hablaba en Náhuatl. Todos los que tenían negocios hablaban en Náhuatl, porque, pues, imagínate, vas a México a comprar y vender y no hablas en Náhuatl, ¿cómo lo haces, pues, no? Entonces, los mercaderes, los tratantes que trabajaban en México o lugares alrededor, o los que iban a Guatemala, etc., todos eran bilingües en Náhuatl, pero también gran parte de la élite, porque hablar con, pues, la Ciudad de México, negociar con los Náhuatl, los mexicas, se hacía en Náhuatl, pues, ¿no? Muchos otros pueblos. Náhuatl era como el inglés de aquel tiempo, digamos, mucha gente lo hablaba, o lo hablaba más o menos, podía entenderse. Entonces, cuando llegan las letras, lo que se podía escribir era el Náhuatl. Y eso es lo que vemos justamente a mediados del siglo XVI, cuando empiezan a generarse los primeros documentos en la Mixteca, que son documentos bi-escriturales, un texto en Náhuatl y un texto en pictografía que decía lo mismo. La misma mensaje en dos tipos de escritura, pero la escritura era siempre en Náhuatl. Aquí, por ejemplo, pues, de la compra de dos caballos y lo mismo, pero en Náhuatl. Un juicio por un problema de tierras y lo mismo en Náhuatl. Aunque eso se leía, obviamente, en Mixteco, la perspectografía. Mucho choteco, en ese caso, hombre. Pero nótense una cosa aquí. Que al momento de hacer eso, en la nueva realidad de la colonia, se tuvo que empezar a innovar la pictografía. Es pictografía, entonces todos dijeron, no, pues esta es la tradición prehispánica. Ah, sí, esos signos de pesos, esos signos de caballos, yo no creo que sean tan prehispánicos, ¿verdad? O sea, es nueva pictografía. La pictografía, la primera etapa, antes de morir, es como una estrella, este, ¿cómo llaman eso? Estrellas blancas. Que primero se expanden, expanden, y luego, ¡pum!, explotan, pues, ¿no? O sea, la pictografía primero se expande como reacción a la conquista, tratando de incorporar cientos de nuevos signos, pero es demasiado, y al final, pues, explota y no más quedan, este, restitos. Entonces, vamos a ver que, que la pictografía primero tiene esa extraña expansión, y siempre me gusta mostrar ese documento que es de la misma época, y, por lo tanto, también, el mismo formato, pictografía y náhuatl, como ya vimos en los dos documentos antes, típico de mediados del siglo XVI, o sea, estamos hablando de 1550 a 1565, ese es el modelo, bi-gráfico español, este, náhuatl, pictografía. Muy bien, tenemos pictografía. Bueno, ahora, ustedes, ¿cuántos signos de ese repertorio pictográfico son prehispánicos? ¿Cuántos? No, uno, sí, uno, sí. La bandera. La bandera para 20. Es el único. Todos los demás son nuevos signos. No había casullas, ni había estetuzales, ni altares, ni cerrojos, ni clavos, ni trompetas tampoco, o sea, toda la pictografía del libro, bueno, no todo, pero en su gran mayoría, es nueva pictografía. O sea, la pictografía expande gigantescamente para representar todo lo nuevo que pasa en el mundo de la colonia, en los pueblos. Claro, eso también es prehispánico aquí, ¿no? Signo de año. Pero todo lo demás son nuevos signos. Bueno, claro, hasta donde ese es aguantable, ¿no? Tratar de expandir, 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 pues no es aguantable. Y claro, en un momento eso llega al colapso, y eso es lo que vemos después. Ya no puede seguir expandiendo, y le gana esta forma, la escritura alfabética. Primero en la hora, pero ya a partir del desarrollo de las ortografías para zapoteco y místeco, a partir de 1567, ya empieza también la producción de textos escritos en esas lenguas, muy ampliamente, pues, ¿no? Grandes números de textos escritos. Pero a veces ya, después de 1570, digamos, que ya realmente empieza a despegar la producción de documentos alfabéticos, en místeco y zapoteco, y también chocho teco. Sin embargo, el náhuatl siempre queda como opción. Y en aquellos lugares donde no se desarrollan tradiciones en la propia lengua, ortografías, sí, sí, usamos el náhuatl. Por ejemplo, no se desarrolla nunca una tradición ortográfica para el mije, hasta no mucho después, en el siglo XVIII con Quintana. Entonces, los mijes siempre escriben el náhuatl, siguen, hasta finales de la colonia, siguen escribiendo el náhuatl. Ellos se mantienen simplemente con el náhuatl porque nunca se desarrolla la ortografía para mí. Y así probablemente también en otros lados. Por ejemplo, sabemos que los frikis preferían, por la cercanía y todo lo demás, escribir el mixteco, ¿no? Los pocos documentos que tenemos en Chico Basla en lengua indígena están en mixteco. Y hasta que Burgoa nos dice que el fiscal de Chico Basla usa Benito Hernández, la doctrina en mixteco. O sea, hubo suficientes trikis bilingües, obviamente, por todos sus tratos con los mixtecos alrededor, que nunca se desarrolló una ortografía para trikis. Ellos usaron el mixteco y otros el náhuatl. Y así. Pero en esa fase del náhuatl, empezamos a ver algo en los documentos. Por eso, por lo que lo traje a colación, es porque empezamos a encontrar escritura en la pictografía que se produce en esa época. Podemos entonces entender que son documentos 1550 para adelante, donde ya se empiezan a glosar los lugares con letra gótica de la época en náhuatl. Entonces, estamos en la mixteca, pero los documentos vienen glosados en náhuatl y ya sabemos a qué se debe esto. No se debe a corredores de náhuatl hablantes de restos de las huestas de Moctezuma, hay cosas que se han pensado. Simplemente es parte del proceso de cómo llegan las letras a la mixteca. Y en esa época también tenemos ese tipo de documentos. Es uno que seguramente ustedes no lo conocen. Es el mapa 3 de Chorsure, que está en Suiza. Es una copia, en muchos papeles, o sea, él era viajero y nada más trajo un ponche de papelitos chiquitos, tipo alba nene. El mapa era de este tamaño, entonces él más colocó sus papelitos. Y entonces, cuando quieres, esa es una reproducción que yo hice en base a fotos de cada papelito. Y armé en Photoshop los papelitos, como él los tenía sobre el original, entonces nos da una idea del original, pero por eso claramente hay esos huecos donde él no puso papelitos, pues. Porque no había nada ahí. Pero bueno, es un clásico ejemplo del documento que vamos a encontrar por montones en el siglo XVI. La iglesia en el centro, rodeado por mojoleras. Bueno, en ese tiempo hay que tener todavía mucho cuidado en decir mojonera, porque son realmente puntos como hoy, donde se construye un pilar de piedra, o estamos hablando de parajes limítrofes, términos. O sea, que no es un punto particular, pero más bien es un paraje donde se colinda. Es difícil decir qué es, pues. Pero ese modelo empieza a abundar, de repente en la mixteca, pero a abundar. A veces muy complejos, aquí es uno que está relacionado. Más difícil de ver, pero vemos aquí los linderos, los límites. Aquí da la vuelta y forman un rectángulo con la iglesia en el centro aquí. Y al lado, otro rectángulo. O sea, son dos comunidades representadas con su iglesia aquí. Dos iglesias y cada uno con sus linderos alrededor. Esos rectángulos de linderos empiezan a ser como algo constante, constante en la cartografía indígena. Que es justamente lo que vemos inserto en esa narración más bien histórica del lienzo de Zacatepec. Hemos visto que hay una narrativa que está construida mediante ese camino, que es una narrativa histórica de la colonización y la conquista de la cuenca de Zacatepec y la fundación de la comunidad mixteca. Ahí seguramente para tomar control de la materia prima del algodón. Y eso está inserto en, o combinado con, o puesto encima de, una cartografía que es ese rectángulo con límites. Bueno, en una forma sencilla vemos que esto está pasando con muchas comunidades que están produciendo esos oponentes. Pero no tenemos ningún ejemplo prehispánico como ya había insistido. Entonces, para abordar ese problema con que voy a terminar, ¿qué está detrás de esa abundancia de repente a partir de mediados del siglo XVI de representaciones de comunidades a través de una iglesia con lideros alrededor? Y para eso vamos a un tema un poco más complicado. Y vamos a tener que visitar a mi tierra donde yo nací. Y aquí se ha trabajado con un concepto que para abordar esa problemática, se ha trabajado con un concepto que viene de los estudios sociales de la época medieval en Europa. Y como eran historiadores alemanes que inventaron los términos y como el alemán siempre suena muy padre cuando somos académicos, pues nos quedamos con los términos en alemán, en realidad es unión personal y unión territorial. Y explica esos dos términos, explican formas coexistentes pero conflictivas de la relación de la persona con la sociedad. En la época medieval había dos maneras de relacionarse con la sociedad. La unión personal, no con la sociedad, más bien con el poder. La unión personal o la unión territorial. Y en la época medieval dominaba la relación personal. Hoy en día domina la relación territorial. Si yo, que no soy mexicano, estoy en México y les robo el iPhone, me van a procesar bajo las leyes mexicanas. ¿Por qué? Porque estoy en el territorio de México. Punto. Es el territorio que define la relación de la persona con el poder. Por simplemente el hecho de estar en México, estoy sujeto a el fisco mexicano, tengo que pagar impuestos, aunque no soy mexicano, tengo que pagar impuestos, estoy sujeto a la ley mexicana. Entonces, esa es una relación territorial, porque mi relación fiscal y de jurisdicción se defina por territorio en que me encuentro. Pero esto, que hoy en día lo vemos tan normal que casi no podemos creer que hay otras formas de organizar sociedades. Pero sí lo hay. Y de hecho, esa relación territorial es muy reciente. Es una consecuencia de la creación de los estados-nación. Cuando bajo la idea de las naciones con sus fronteras se crea esa idea de la unión territorial. Pero siempre quedan restos de la unión personal. Y por ejemplo, en México podríamos decir el ejército. Si yo me voy al ejército, ya me hago personalmente mi relación es con el ejército. Cuando yo hago una cosa, un delito, ya estoy sujeto al derecho militar. Ya no soy civil, pues. Cambio, aunque estoy en el mismo lugar que ustedes, pero de repente cambia mi jurisdicción, o la jurisdicción al que soy sujeto. Puede que aplican diferentes reglas fiscales para mí al momento que entro en la agencia. Nadie me ha dado. Pero lo que pasa ahí en realidad es una unión personal. Ya no depende del territorio en que está. Depende de la relación que yo entablo con una cierta jurisdicción o elemento fiscal. Y así funcionaba Europa en la época medieval. Es la famosa representación del Sacro Imperio Romano. Con el emperador y los siete electores. Que era una corrupción brutal. Sabemos que esa fue la manera en que Carlos I llegó al poder. Comprando los siete jueces por parte de su tío. Pero bueno. Y aquí se ven muy simbólicamente las relaciones personales del poder con el emperador romano de Alemania. Y para ponerlo un poco sobre un mapa, tomo un caso que yo conozco bien, que es la ciudad donde yo nací. Y Utrecht, a mediados del siglo XII. Bien, bien en la época medieval entonces. Aquí es la ciudad, la fosa medieval defensa, que era muy grande, una de las fosas más grandes. ¿Por qué? Porque había varias comunidades que tenían que encerarse dentro de la fosa. Entonces la fosa tenía que... Porque esas comunidades que estaban aquí, aquí y aquí, dijeron nosotros ayudamos en cavar. Pero que obviamente también nos rodea a nosotros. Entonces solamente se pudo hacer haciéndolo gigantesco, muy 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 largo.